Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 This was the fastest way to address how to remove cost that goes into it makes it higher and just stick to invoices so it brings it lower. But yeah. So, I remember, you know, with this new tax implication, you know, what note. What does your cost recovery mean? Repeat again, please. You know, 10% tax, you know, the PGST. They pay PGST right now. What do you say? What do you say? You know. I would say so, yes. Is that included into cost recovery? Oh, not in the tariff. Not in the tariff. Not in the tariff? That's the price. So, if you know, it's the cost recovery. ¿Puedo hacer un costo de administración? Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Puedo hacer un costo de administración? ¿Cuándo me puso el costo de administración? ¿En qué punto es? ¿No? No, no. ¿En qué punto es? ¿No? 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 La razón es que los ingresos de la justificación en las cuales se desigualdó. La justificación de los ingresos de la justicia es muy importante que la justicia. La justicia es la justicia. Esta es la justicia. Esta es la justicia. Esas las primeras de las cosas que se han publicado. Si, yo creo que es muy importante. de alquilar a la azul y amarillo target que acálleras donde yo que hacer simple paralel móvil a través de la calculation y alquilar lo haces de que recuerda la verdad hay que hablar de que a nadie laonic opción son muy 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 me vasilis ok mambo que la sele a chairman en la cara de misada que era vengi en vivo con la ley la regula y todo lo que se llama quiere el regula tratan del thinking directo morar al mamá sué me la coxay que del parto mes en el coque feeling el morar al mamá feeling el mora suéren moasis un ima yo so funny a regulation saying he so we're still working on those thing yes and it's a good thing you brought up yes manana real morale so we're meetings and then of course we're talking about their water rates let me get a minimum followers and immunity level I say more volumetric so we're taking that into consideration okay I hope not they'll give them are you around I'm sure love let's say in a bowl that's a tool question director Elma karma my system of a so he will separate the tell calculation are allowed in gear mom I'll suma solar I'm the provider let's say 20% yeah 20% our rate 14.25% to five cents yeah 80% that near provider and they said and women must come sell actual cost right they said two generators I get in actual and till of the other I say mom I give a little it a little so man's of LL may be comes of you'll go to change the cell formula of back but we still want to see say that in the last part I was saying melt a long mom a solar of my tail on a yeah yeah there are a lot to go I say yeah I still don't miss it tell financial report of a mirror 2016 and more 2021 yeah I said a 2021 yeah energy loss of a mirror 14% among oil 6% a loss of a power plant yeah 8% a technical man and technical loss a line system distribution my transmission system ma who get a percentage percentage yes man I'll sum up you see mom at the hot laloo malo bit that I'll check I met or a deal was in my room in over your my living the area who they are met or a deal and it today I was bad in gear and reflect the I para proteger el sistema de perdón. Ahora, estamos haciendo un proceso de rendimiento de la rentabilidad. Pero aseguramos que regulamos la PUC como podemos. Voy a verlo. Gracias, senador. o el suelan. la Academia Academia de la Comisión Flora y la Comisión Granda Salabríaобo. y que no se les dañan. La pregunta es que los soldados de la ciudad y el sol no se les dañan. El problema es que los soldados de la ciudad se les dañan. El problema es que los soldados de la ciudad se les dañan en el centro. El el segundo marcha lingo que ha sido la carta que se ha enviado el cassandra se lea la carta lo que leo y va a ser 14.25 cts el segundo marcha ese año en el mundo del subsidio maravilla ya ya fuera de ira vamos a pasar el proceso de nuevo esta es la barra que ocurre en el 50 de la hora de meter en el 50 de la noche del 250 de la noche No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.